La doctora Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social, ha aclarado algo muy importante el día de hoy para todos los beneficiarios de Ingreso Solidario. Primero, ha dicho que hay 1.280.307 hogares con jefatura femenina, con niños y niñas en primera infancia en el grupo A del Cisber, que reciben 435, pero que ahora van a recibir en este pago 500.000, un giro extraordinario. 2. También dijo que hay 340.300 hogares con jefatura femenina, con niños y niñas en primera infancia que no reciben ningún subsidio, ningún apoyo económico y que serán incluidos en este giro extraordinario de 500.000, pues este supera la línea de la pobreza. 3. También ha dicho que los hogares que estén en el programa Familias en Acción, que tengan niños en primera infancia, o sea de 0 a 5 años, también serán incluidos o les complementará hasta que les llegue un pago de 500.000 pesos. 4. Ha dicho que el presidente Gustavo Petro quiere un ingreso digno que saque la miseria a un hogar, que este ingreso o esta transferencia esté por encima de la línea de la pobreza y que esto tiene un costo de más de 385.000 millones de pesos. También ha dicho que si usted recibe el pago de Ingreso Solidario, lo va a recibir sin ningún inconveniente, como lo estableció el gobierno anterior hasta el 31 de diciembre. También agregó que no se recortará ningún programa de los que actualmente hay. Como Quinto resaltó que más de 1.6 millones de hogares recibirán este pago extraordinario de 500.000 pesos, incluyendo también al programa Jóvenes en Acción, donde haya jefatura con niños en primera infancia. Si quieres enterarte de esto y mucho más, te invito aquí a seguirme en Wintour ABC.